¿Qué dicen los mayas? Los escribas mayas dibujaban glifos para contar su historia. ¿Qué palabras se lee en este glifo? En la lengua de los antiguos mayas se lee Sij-Yaj, que quiere decir nació. Sij-Yaj. ¿Quién nació? ¿Por qué era importante escribirlo? ¡Es niño! Lo esperábamos. Los dioses habrán de pronunciarse ahora si es el indicado para gobernar a los suyos. Nació el día ocho, Ahau. Será fuerte, de gran temple, sabio e instintivo. Será un gran gobernante. Yo soy el padre. Por mis venas no corre el linaje real. Temo que no podrá gobernar. ¡Escuchen! Los dioses lo han cobijado con su linaje divino. Ha nacido el heredero al trono de Lakam-Ha. Ha nacido el heredero. Soy el espía y traigo noticias. Gran Ahau de Calak-Mul dicen que nació quien gobernará la Kam-Ha. ¿Qué dices? ¡De dudoso linaje ha de ser! ¡No dejaré que tenga el trono! Los mayas dicen Sig-Yaj. Nació.